Yo te voy a decir la verdad para poder equilibrar toda la carga que uno tiene. Yo soy mucho más ferozoso, ¿sabes, papá, que he sido? Mi esposo y yo pensamos que la educación es muy importante y pues le vamos a dar todo lo que le podamos dar. Ya sabes cómo precioso estos momentos son y nos agradecemos por eso. No hay precio para poner en eso. Cuando mira todo esto, no sé si estoy haciendo todo lo correcto. Being Black, being a single father and a man, my biggest worry is letting my kids down. My husband was laid off. I hardly have any clients right now and we have five children and we have to provide four. Al mal tiempo, buena cara, yo le estoy demostrando a mi hijo diariamente que las cosas están difíciles, pero que se pueden mejorar. Tienes que serán difíciles y, ya sabes, estoy esperando pensando que estará bien. Ha sido mucho, ha sido un gran rollercoaster, pero he conseguido mantenerse fuerte. ¡Gracias!